¡Hola! ¡Bienvenidos a los diarios de Gordon! ¡Otra vez! ¡Hola! ¡Buenos días! Estamos en el campo y hace buen día. Hace frío, pero buen día. Vale. Quería hablar de un tema bastante polémico. Un tema que surgió ayer en un comentario de un vídeo mío, un diario. Y un hombre me preguntó, ¿Cómo, Gordon, cómo manejas, cómo aguantas el racismo y el odio de los españoles hacia los ingleses? El comentario me vino de sorpresa, porque nunca, jamás, lo he experimentado. Yo no he visto, no he experimentado, ni odio, ni racismo hacia los ingleses. Eso no quiere decir que no haya racismo en España, ¿vale? Simplemente estoy diciendo que hasta la fecha, en 12 años, nadie me ha dicho nada de ser inglés. Unas cosas muy importantes. Sí, la opinión. Ya, cada español sabe que en Inglaterra se come mal, ¿vale? Y se empeñan a decírmelo en cada conversación. Ah, allí en Inglaterra se come muy mal, ¿vale? Es un hecho, no es cierto, pero es como una creencia grupal, una creencia de todos los españoles, porque lo saben a ciencia cierta. ¿Vale? Pero para mí no es racismo, simplemente es una falta de experiencia. Ellos no han vivido en Inglaterra, simplemente han oído hablar de otras personas que han tenido una experiencia en Inglaterra. ¿Vale? O en Gran Bretaña, en el Reino Unido, como queráis. Entonces, pero racismo hacia los ingleses no, para mí no, en mi vida no existe. ¿Vale? Mi familia nunca ha hablado, mi familia política, digo, que quiere decir mi familia española. Nunca han dicho nada sobre eso. Pero veo, veo que el racismo, el racismo, en mi opinión, y esta es mi opinión, no tiene que ver con la verdad, es mi opinión. Yo no sé la verdad. La verdad no existe, ¿vale? Pero mi opinión es que las personas racistas con las que he hablado suelen tener un tipo de experiencia. Y la experiencia es de no haber vivido en otro país. Notaba que no habían tenido el lujo de vivir otra cultura. No es pasar tiempo en otro país. Cuando estoy hablando de vivir la cultura, no estoy hablando de pasar vacaciones en un país. Eso, mejor, a ver, así. Eso no cuenta. En mi opinión no cuenta. Si tú quieres, la verdad, vivir una cultura, tienes que vivir en un país unos años. Y también tienes que, que, literalmente, pasar tiempo con los nativos, vivir todo. Y así, cuando lo haces, ¿qué ves? Ves, ves que la gente es igual. No hay mucha diferencia. La verdad, somos todos iguales con diferencias culturales. Solamente eso. ¿Qué pasa? A veces, pensamos que las diferencias culturales son más importantes que las similitudes, ¿vale? Somos seres humanos, todos tenemos las mismas emociones, pasamos por las mismas cosas. Nacemos, morimos, comemos, bebemos, pensamos, amamos, pero tenemos diferencias culturales. Entonces, por ejemplo, mi suegra ayer decía, sí, pero aquí en España es donde mejor se vive. ¿Vale? Y Cintia, bueno, empezaron a discutir el tema. Cintia decía, mamá, lo dices, dices eso. ¿Por qué para ti es la mejor vida aquí en España? Porque ella decía, a las cinco tú puedes salir. En otros países todo se cierra a las cinco, no puedes salir. ¿Vale? ¿Por qué? Porque por un español salir es una de las cosas más importantes. Puedes salir, ir a tomar algo, ir a tomar una copa o unas tapas o ir a tomar un café. Es una de las cosas más importantes en esta cultura. Pero en otras culturas no. No, para un inglés salir a tomar un café a las siete de la tarde, que no es muy común. No es lo que hacemos. Estamos en casa porque a las cinco, a las seis cenamos y cenamos bien. Así que, lo que es importante para una cultura no tiene que ser tan importante para otra cultura. Entonces, tú puedes decir, aquí en Inglaterra es donde mejor se vive. Pero para un español, no. No. Y en España, un inglés, sí, vive bien. Vivo bien. Pero tampoco sigo las costumbres de los españoles. Yo no quiero salir a tapear todos los días y tomar algo a mediodía. No. Casi nunca entro en un bar. Si entro en un bar, entro con mi familia española. Así que, racismo viene, en mi opinión, viene de una falta de experiencia solamente. Y de, claro que, tengo que decir que los medios de comunicación fomentan el racismo, en mi opinión. Porque siempre hablan de los casos de esta persona que ha entrado y que ha aprovechado de todo y que no trabaja. Pero son pocas personas. La vasta mayoría de los inmigrantes, de la gente de otros países vienen a trabajar o vienen a escapar, a escaparse de un terror que está ocurriendo en su país. Os cuento. Yo, antes de venir a España, yo daba clases de inglés a la gente no nativo, a la gente no nativa. Y, en mi clase, yo tenía a gente de Irak, de Irán, de unos países de África, de Grecia, la verdad. Pero eso no fue muy común. De gente... Ah, y sí, de Siria. Mucha gente de Siria. ¿Vale? ¿Por qué? Porque habían huido. Habían huido de su país porque su país estaba destrozado. 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 Y habían venido a Inglaterra. ¿A qué? A buscar refugio. Y habían, muchas veces, habían pagado miles de libras. ¿Vale? ¿Vale? Por un pasaporte falso y un... Bueno, básicamente, para que una persona los llevara a Inglaterra. ¿Vale? Y nada más llegar, llegaban sin pasaportes. ¿Vale? Sin nada. Sin nada. Simplemente con la esperanza de encontrar refugio. Esas personas, en mi opinión, eran muy valientes. Muy valientes. Y te cuento... Os cuento. Un hombre... Tenía un hombre de Irak en mi clase. Y estábamos hablando en inglés de las experiencias, de cómo habían llegado. ¿Y por qué? Y este hombre, no sé, tenía sus 55 años o por allí. Era muy tranquilo, muy... No hablaba mucho, la verdad. Y... Pero un día empezó a hablar de su viaje de Irak. Y él dijo... Sí. Yo anduve de Irak a Inglaterra. ¿Vale? Y yo... Estaba como... A ver... No, no, no se ha explicado bien. Ya... Él no sabe qué verbo usar. Y yo... A ver... ¿Anduviste de Irak a Inglaterra? Y él... Sí. Anduve. Yo como... 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 Podría ser posible... Andar... No sé cuántas... Mil... Miles de millas... Sería el viaje. Y él dijo... Sí. Yo tardé tres años en llegar a Inglaterra. Estaba andando y trabajando en cada país. Dijo... Entré en Grecia tres veces y dos veces me echaron. La tercera vez, sí. Logré pasar por el país y salir del otro lado. Y... Cuando me estaba contando eso, yo pensé en cómo sería andar tres años. ¿Vale? ¿Vale? Andar para llegar a Inglaterra. ¿Vale? Para... Encontrar refugio. Y... Y... Y va solo. Y... Esas experiencias... ¿Sabes? Es muy fácil decir... ¡Joder! Esa gente viene a... A aprovechar de todo. ¿No? De los servicios de sanidad... De... 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 Pero muchas veces... Si tú no has experimentado lo que ha experimentado esa persona. Tú no sabes nada... De... De... Del porqué. Tú no sabes nada. Y... No sé. Es... 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 Es que... Para mí el racismo... Es... Una forma de pensar muy... Con poca profundidad. Con poca profundidad. Tenemos que pensar un poco más allá... De... De la mierda que nos echan... Los medios de comunicación sobre... Casos... Distintos. Casos de... De unas personas que... Es... Es que... En este mundo hay mucha gente con muchos problemas. Y la gente... Quiere... Eh... Proteger a sus familias. La gente quiere... Quiere... Eh... Vivir bien. Coño. Tienen el derecho de vivir bien. ¿No? ¿Y qué harías tú? Si tu país... Estuviera en... Pedazos. Y si tu familia... Estuviera en peligro. ¿Qué harías tú? ¿Te quedarías... Diciendo... No, no... Este es mi país... Y... Amo... Mi país... Y... Y... Irías... Te irías con tu familia... A buscar... Refugio. ¿Qué harías? Y ese... Ese es el problema. Que... Vivimos una vida... Tan... Lujosa... Tan... Fácil. Tenemos... Todo. Y es muy fácil decir... Joder... Ya vienen... Pero... Si no hubiéramos vivido... Esa vida... No podríamos decir... Que sí... Que no... Que bueno... Que malo... No somos capaces... Dicen... No... Si tú no has andado... Eh... Tres millas... En los zapatos... En los zapatos... De... De... Otra persona... Tú no puedes hablar... De esa persona... Tú no puedes juzgar... A esa persona... Tú no sabes nada... De esa persona... ¿Sabes? Y... Y somos muy... Muy... Eh... Somos muy capaces... De juzgar... De... De... Sin... Saber... Sin tener... La información... Y ese es el problema... Que veo... Que... Que... Que hay gente mala... Que hay gente que... 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 Se aprovecha... Claro... Claro... Pero también... En mi experiencia... He visto a mucha gente... La mayoría de la gente... Que... Que simplemente quiere una buena vida... Y que hay de malo en eso... Eh... Buscar una buena vida... Que hay de malo... Si... Entonces... Es... Es... Esa es mi opinión sobre el racismo... Que... Cada uno... Debería vivir... La cultura de otro... País... Otra raza... Durante una... Un... Un buen rato... Y a... Y luego hablar... De... De... La importancia de ser británico... O de ser español... O de ser... Eh... Musulmán... O de ser... Cristiano... O sea... No... Después de experimentar... Hablar... Y no hablar antes... De saber... Nada... Sobre el tema... No... Bueno... Hasta luego... Adiós... Y eso es todo... Gracias por haber estado conmigo... Y nos vemos... En el próximo diario... Hasta luego chicos... Hasta luego... Hasta luego...